Hace mucho no hago esto, así que nada, te voy a pedir dos cosas Uno, que dejes tu like en este momento al video Si dejas tu like, tu jefecita será eterna, así es Chantajeando Y dos, que comentes la palabra The Horse Y ya, coméntalo y deja tu like Es lo único que te pido, comencemos Eh, no sé cómo empezar esto Si empezamos por el hecho de que posiblemente Las últimas dos meses de mi vida han sido un completo desastre Creo que vamos por buen camino Si también decimos de que este video lo voy a subir principalmente a mi canal Secundario, que por cierto ya va a llegar a los 100 mil Suscriptores, suscríbete porque estamos A punto de llegar a los 100 mil, así que Primero lo que todos querrán saber ¿Por qué no he subido videos a este canal? Ok, se los pondré súper sencillo Me pusieron dos strikes a este canal Y como muchos saben, o igual no lo saben Si tienes dos strikes En tu canal de YouTube, no te dejan subir videos Absolutamente ninguno, durante dos semanas Es algo feo Uno de los strikes me lo pusieron ya hace bastante tiempo Por un video que subí, y al segundo strike me lo pusieron Por avisar que estaba en directo en Facebook Si no lo saben, hago directos todos los días A partir de las 6 de la tarde Aquí podrán ver un horario de algunos países Para que sepan más o menos a qué hora En su país A esa hora siempre hago directos en mi página de Facebook Siempre, siempre Igual se las dejo en la descripción por si quieren ir a seguirla Todos los días estoy en directo ahí Y por si no lo saben, a los 3 strikes te borran el canal El primer strike me lo quitarán ya creo que el 7 o 6 de enero Así que ya dentro de poco se me quitará y podré volver a subir videos tranquilamente Sin miedo a que vayan a borrarme el canal Así que por eso no tengan ningún problema Pronto regresará el canal Otro punto, si ya vieron Pues obviamente sí, me mudé otra vez No quiero entrar en detalles de eso Muchos ya sabrán qué pedo, muchos no Pero pues ya lo hemos explicado luego en muchos directos Y en redes sociales como Twitter, Facebook, etc Así que si no me sigues O incluso Instagram, si no me sigues Ahí explicó muchas cosas Así que te recomiendo seguirme Ya que explico bastantes, bastantes cosas El 31 a justamente hoy que estoy grabando esto que es 2 de enero No tuve nada de internet por problemas con mi compañía No, no es que no haya pagados Lo contraté de hecho hace menos de un mes Reporté que no me estaban llegando los megas Y me lo cortaron porque dijeron que iban a arreglar cosas Que de hecho no se arreglaron Que tengo que ir de hecho justamente mañana a arreglarlo A ver qué pasa porque estoy bastante frustrado con eso He comprado muchas cosas como figuras y más cosas que no pueden ver Pero pues ahí están, he comprado muchísimas cosas de esto De este nuevo departamento, esta nueva casa Yo compré muchísimas cosas Compré mi cama, compré refrigerador Compré todos los platos Me gasté un dineral en comprar todo Pero pues es lo que conlleva mudarse Y comparto desde cero Por suerte he tenido los videos de Dallas Y sus polémicas para mantenerme vivo Porque me encanta verlas Es divertido, es entretenido Me gusta mucho ver cómo se ponen al pedo Me gusta bastante Y más me gusta ver cómo les contesta Dallas Porque se me hace algo bastante inteligente Cómo les contesta, les caía el hocico Pero es otro tema Ustedes saben que este canal lo quería usar solamente para juegos Porque mi canal de vlogs es para esta clase de videos Pero les quería comentar todo esto Porque es un problema bastante grande Todo lo que he tenido estos meses Entonces se los quería comentar Porque siempre en los comentarios de mis directos de Facebook Es por qué no subes videos Por qué esto, por qué lo otro Y se los explico Pero mucha gente llega nueva Cuando ya lo dije Llega y pregunta lo mismo Entonces por eso les digo ahorita Tenía dos estrés y no podía subir videos ¿Cuándo volveré a subir videos a este canal? Normalmente espero ya en los siguientes días Espero poder acoplarme a este nuevo estilo de vida Que necesito hacer muchas cosas Espero ya acoplarme en unos cuantos días más Y poder subir videos a la normalidad Uno diario si es posible Igual como digo Si no saben Si ven que no subo video o algo Lo más probable O estoy 99% seguro De que todos los días A partir de las 6 de la tarde Estoy en directo en mi página de Facebook Todos los días Absolutamente todos los días Como dije Aquí estarán viendo el horario De mis directos en Facebook Si no se atopan ahí Pues búscalo por ahí Tampoco hay tanto problema Así que chicos Muchas gracias A los que siguen aquí Muchas gracias Y esta fue la historia De cómo pasé muchos meses muy malos De hecho tenía muchas cosas que contarles más Pero pues Los voy a resumir así En cortito Y casi me cierran el canal Por poquito me cierran el canal Por una tontería Pero bueno Los veo otro día Pues hoy mismo Ahorita mismo Que estén viendo este directo Posiblemente Posiblemente Que nos estén viendo este video Yo ya esté en directo Así que Pásense Está bastante cool Bastante chido Lo pasamos muy bien por allá Jugando con los compas Etcétera Así que Los veo por allá Si estás viendo este video Y fusta el directo Y estamos en directo Con Pondahorse Te amo Y te saludaré Porque sé que vienes del video Así que Te veo después Así que Chao perros Y recuerden Tutos virtuales Nos vemos Otro día Chao De hecho déjenme Quito el micrófono Para que se vea Mi Venom ahí Precioso Ahora sí Ya me voy